Hola, buenas tardes. Buenas noches, casi se está haciendo de noche en Tucumán. Bienvenidos a la tercera parte de este ciclo de charlas de cómo vender por internet. Hoy vamos a ver Facebook e Instagram, espero que hayan podido ver las charlas anteriores, donde hemos hecho hincapié en Mercado Libre en la segunda clase y por ahí algo más general en la primera clase. Bienvenido, Fede, de vuelta a la distancia a la que nos encontramos. Quiero agradecerles nuevamente al concejal Rodolfo Aranda, que nos comparte la logística de su Zoom, para que nos podamos comunicar y compartir ahora en vivo esta charla. Gracias al director de comunicación, a Marcos Novillo, que también nos está asesorando y compartiendo las placas que la tiene lista al toque para que les podamos mandar a ustedes. Disfruten esta charla, todos los comentarios y las preguntas que quieran hacer las dejan en el vivo, yo después los leo y cuando Fede termine la presentación, se las hago a las preguntas para que no les queden dudas y aprovechen esta última clase, va a quedar grabada como las anteriores, pero aprovechen para sacarse todas las dudas que les quedan de las clases anteriores también. Muchas gracias y bienvenido de nuevo, Fede. Gracias, Gaby, a vos y de vuelta a todo el equipo de ayer, a Herbabuena, por la invitación y a todos los emprendedores y emprendedoras que se están sumando a estos encuentros. Como sea, Gaby, hoy es el tercero y último. Estuvimos viendo en el primero algunas cuestiones generales de pequeños tips y cuestiones a tener en cuenta a la hora de comenzar a tomar la decisión de, bueno, quiero pasar a vender por internet. Si alguno o alguna se suma por primera vez y está como en esa etapa, los invito a que vean ese primer video porque tratamos distintos temas como cómo vamos a hacer los envíos y cuestiones generales que independientemente después de qué canal elijan ustedes para vender, son súper importantes. La segunda, estuvimos trabajando sobre Mercado Libre, así que si saben o quieren profundizar algo sobre ese tema, pueden meterse. Y hoy vamos a estar trabajando directamente sobre Instagram. Si hacemos alguna referencia a algún tema que ya vimos en alguno de los encuentros anteriores, yo lo voy a describir rápidamente y les voy a aclarar que si quieren profundizar, de última pueden volver a uno de los videos anteriores. Les voy a compartir pantalla y si les parece, ya arrancamos. Bien, perfecto. ¿Se ve bien Gaby ahí? Bien, genial. Diez puntos. Empecemos. Ah, pará, no. Sorry, estamos mal. Bancame. Ahí es. Puede fallar. Les pedimos perdón a todos, es la primera vez que falla. Vamos a solucionarlo. Fue un error de cliqueo mío, en realidad. Pantalla equivocada, compartí, primer encuentro. A ver, a ver. Debe ser que muchos quieren repetir la primera parte también. Bien. Ahora sí, estamos bien. Sí, perfecto. Instagram, está todo perfecto. Genial. Bien. Primero un poquito sobre Instagram. Instagram es una red social gratuita, sirve fundamentalmente para subir fotos y videos, y nos da la posibilidad de seguir cuentas a otras personas e interactuar. Si se ven medio raras las manos, como que aparecen y desaparecen, no es que hago magia, sino que estoy con un fondo de post-its para que no se vea la tristeza de la reclusión en el hogar. Así que, nada, voy a tratar de moverme cerca del cuerpo que se ven más. Como red social nos permite seguir a otras personas, es decir, ver el contenido que van publicando, tanto sea como historias, que es un contenido que se acaba en 24 horas, o como fotos que suban a su feed o a su historial normal, que esas las vamos a poder ver siempre. Me permite interactuar con ellos y me permite mandar mensajes privados para comunicarme con otros usuarios. Bien. Ventajas de Instagram para un emprendimiento, o alguna pyme que está dando su primer salto al área de venta por internet, o alguna persona que quiera arrancar con este método. Desde 2010 aumenta exponencialmente su alcance, o sea, todos los días crece en cantidad de usuarios, y es una de las redes sociales más utilizadas en Argentina, como charlábamos en el primer encuentro. Instagram, por ejemplo, apunta a un segmento y a un público mucho más joven y mucho más targetizado que Facebook, que quizás es un público más 35. Instagram no solo tiene gente más 35, sino que hay un público muy grande de personas sub 35. O sea que si ustedes quieren apuntar con un producto o servicio a ese rango etario, Instagram es el lugar del que ir. Aunque tenemos gente de todas las edades en Instagram, o sea que también está buenísimo, y tenés un montón de cuentas corporativas de empresas y otros emprendimientos que también están en la plataforma. Como es una plataforma que está dedicada casi exclusivamente a lo visual, es ideal para la difusión y construcción de una identidad de marca, de una identidad de nuestro emprendimiento, de nuestra pyme, de nuestro servicio. Instagram es el lugar donde vamos a construir nuestra identidad. Si bien tenés una cuenta con muchos seguidores, es popular, o sea parece que está bueno y que tiene 10.000 seguidores. La idea es crecer orgánica, porque muchas de estas cuentas contratan algún servicio raro, que normalmente están alojados en India o Medio Oriente, que lo que hacen es un montón de bots que empiezan a seguir a tu cuenta, o empiezan a seguir a otros de repente, y no es un crecimiento orgánico. O sea que siempre nunca hay que tratar de comprar fans, porque quizás empezamos, nos desesperamos al mes porque no crece como esperábamos, y googleando nos aparece que por 300 pesos podemos comprar fans. No lo hagamos porque no sirve. Primero, muchas veces salta a la luz que son usuarios falsos, y aparte porque ustedes no quieren tener una cuenta de Instagram para tener muchos seguidores, sino que quieren tener una cuenta de Instagram para poder maximizar sus ventas. Para poder hacer llegar sus productos y servicios a cada vez más gente. Entonces, lo ideal va a ser que nuestra cuenta vaya creciendo de forma orgánica. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un crecimiento orgánico? Primero es, pídanle a todos sus amigos y familiares, o sea, reenvíen en los distintos grupos de contacto que tengan, que los empiecen a seguir, que están arrancando algo nuevo, y que van a estar publicando por ahí. Muchas de esas personas los van a seguir. Después, pueden promocionar su Instagram a través de otros canales, pueden pagar por pauta para publicitar ese Instagram, si eso fuera algo que será en algún momento. Pueden agregar en su sitio web o blog, si tienen alguna web ya montada para ustedes, más allá de que no estuvieran trabajando o vendiendo de forma online, pueden poner un link que redirecciona al Instagram, y también buscando hashtags relacionados al contenido de ustedes, y busquen también, hablábamos mucho de esto de hacer benchmark. ¿No? Bien. Habíamos hablado de esto de hacer benchmark. La idea de acá es empezar a hacer esta referencia de ver qué están haciendo los demás. Y cuando decimos qué están haciendo los demás, es buscar qué cuentas de Instagram ya existen, que ofrezcan algo similar a lo que yo voy a ofrecer, o por lo menos que se ofrezcan algo distinto, pero a un público similar. Es decir, si yo quiero empezar a vender zapatos por Instagram, una buena práctica para subir seguidores es buscar otras cuentas que vendan zapatos, que vendan zapatos a un público similar a los míos. Por ejemplo, si yo voy a vender zapatos de hombre, más 50, voy a buscar páginas que apunten a ese público objetivo, que tengan cortes de zapatos así, que sepamos que la gente que siga esa página, es gente que le interesa un producto similar al nuestro. Y que además es la gente a la que nosotros le vamos a querer estar llegando. Si quieren pueden volver, y en el video 1 van a ver la herramienta de mapa de empatía, que nos ayuda a tratar de entender cuál es nuestro público objetivo, y así lo podemos definir para encarar después estas búsquedas de perfiles similares. Bien. Una vez que encontramos estos perfiles, además de ver, como habíamos visto antes, cómo comunican, cómo están haciendo los posteos, qué suben historias, y tomar eso de referencia para copiarnos lo que más nos sirva, y de vuelta, para la gente nueva copiar no está mal, copiar no es una mala palabra. Es inspirarse. Lo podemos decir más lindo y es inspirarse. Busquemos inspiración en cosas que ya funcionen. No hay que inventar la rueda. Muchas veces fallamos porque estamos tratando de inventar la rueda en vez de buscar las mejores prácticas y replicarlas. Que si lo pensamos es mucho más simple. Vamos a perder mucho menos tiempo, y vamos a generar un contenido y una cuenta mucho más acorde a los deseos que teníamos de un principio. Es decir, ¿qué vamos a hacer entonces con estas cuentas? Vamos a ir, además de ver y tomar de referencia cómo comunican, vamos a empezar a seguir a las personas que siguen esa cuenta. ¿Por qué? Porque son personas que ya sabemos nosotros que eligieron voluntariamente seguir una cuenta similar a la nuestra. ¿Esto qué implica? Porque yo puedo empezar a seguir gente rando mal azar y seguro alguno me va a seguir también. Pero la gente que sigue estas cuentas tiene una alta probabilidad de después empezar a seguirnos a nosotros. Es como, si yo ya sé que a tal emprendimiento, vamos a ir al emprendimiento naranja, tiene 20.000 seguidores, y todo el mundo le contesta a las publicaciones, todos les likean, y tiene mucha interacción con la marca, sé que ahí hay una comunidad que va a estar interesada en mis productos. Si yo hago una comunicación similar, si yo tengo un producto de calidad y si yo tengo un diferencial, hay gente que me va a empezar a seguir porque evidentemente le gusta lo que yo voy a estar produciendo, el servicio que yo voy a estar dando. Bien. Muchas veces los van a empezar a seguir de vuelta. Hay una práctica que pueden hacer es después de un determinado tiempo dejar de seguirlos, si quisieran, para mantener un perfil que no parezca raro que sigan a 150.000 personas. Y que se vea más lindo cuando diga 20.000 personas te siguen, o 200 personas te siguen, o 100 personas te siguen. Lo que importa no es el número, lo que importa es la calidad de los seguidores que consigamos. Porque lo que queremos no es una cuenta con 100.000 seguidores, sino es una cuenta que nos ayude a subir la cantidad de ventas que tenemos y a vender por internet. Bien. Ahora vamos a ver cómo editar mi perfil. Lo primero que vamos a hacer es ya tienen su mail, vamos a ir a Instagram.me y nos vamos a crear una cuenta. Una vez que tenemos la cuenta, ¿cómo editamos nuestro perfil? Lo vamos a hacer bien paso a paso de cómo funcionaría desde la aplicación del celular. Vamos a ir acá abajo, en el circulito verde, esas de las distintas pestañas, las distintas ventanas que tiene la aplicación, la que los va, y las va a llevar a su perfil. Arriba nos va a aparecer una opción que dice editar perfil. Cuando vayamos a editar perfil vamos a poder cambiar distintas cosas como nuestro nombre, el nombre de usuario. Cuidado a la hora de cambiar el nombre de usuario porque hay una cantidad de veces limitada que podés cambiar el nombre de usuario de una cuenta de Instagram y si no te empiezan a poner limitaciones de tiempo. Van a poder asociar su sitio web, van a ponerse una descripción y si se preguntan, ¿Qué pongo en mi biografía, en mi descripción? Bueno, veamos qué comunican y cómo están poniendo su biografía. Otras personas, otras pymes, otros proyectos, otros emprendimientos, otros grupos de artesanos o artesanas que estén vendiendo, tratando de llegar al mismo público objetivo que ustedes. Y ahí van a entender cómo se comunican ellos y fíjense, bajo esta forma de comunicarnos, cuál es la mejor forma de adaptarla a lo que yo quiero contar. Van a poder ponerle el link a su web y todo. Bien. ¿Cómo convierto mi perfil en una cuenta de empresa? Que esto nos va a servir para hacer un seguimiento de las distintas interacciones que tengamos también. Agarro, voy a ir a mi perfil, ahora en vez de ir a editar perfil, voy a ir arriba a configuración. Voy a poner a cambiar a perfil de empresa. Los perfiles de empresa en Instagram están vinculados sí o sí a una página de Facebook. Van a tener que crearse una fanpage en Facebook. Y una vez que logren hacer eso, van a ya directamente poder conectar y tener un perfil de empresa si quisieran. Personalicen su cuenta de Instagram. Vean que cada cuenta es única. Ninguna tiene la misma cantidad de seguidores. Ninguna tiene la misma forma de comunicar. Lo que tienen la mayoría es una referencia, si tienen algún otro lugar donde los puedas encontrar, como un link a la web, link a otras redes, dirección, información complementaria. Veamos cómo se utiliza la biografía para poner información complementaria para que la gente que entra a nuestro perfil pueda conocer más que nosotros y no solamente lo que posteamos. Y acá imagínense lo que hablábamos la vez pasada de la propuesta de valor. ¿Y qué es la propuesta de valor? Es ese diferencial que tienen ustedes. Veamos cómo comunica Guaymallén. Desde 1945 somos el alfajor de la familia. Y en cambio, Jorgito pone el nombre del alfajor. Y hagamos a yerba, ¿no? Mario Leo Pueña, cuenta oficial de yerba mate Tarahui, compartí tus fotos con Toma Mate. Una instrucción para sus seguidores y una descripción como bastante tranquila. Porque es una yerba, es algo clásico. No tienen que ser innovadores, no tienen que ser graciosos, no tienen que ser distintos. Vean que Rosamonte comunica de la misma manera. Otra cuenta de Instagram de una empresa de yerba hace lo mismo. No pone una descripción graciosa como hizo Guaymallén. No pone una descripción graciosa como hizo Jorgito. No pone algo histórico o llamado a la acción como hizo Guaymallén. Sino que simplemente tienda y dirección. Y ahora vamos a Marolio y Dos Anclas, que son sal. ¿Qué se diferencia tanto la sal de la yerba? No lo sé y tampoco importa. Lo que importa es cómo se están comunicando y qué tipo de cuentas sigue el público objetivo. Buscan a la familia, no sabés cocinar, buscan una relación más cercana. ¿Por qué? Porque la sal está en el día a día, la sal no es como un momento para el mate, sino que la sal es un momento de cocina, un momento que ellos buscan ser parte como marca. Y lo transmiten a través de su Instagram. Sé parte de nuestra familia, Facebook y Twitter, ellos son parte de tu familia porque están en la cena. Dos Anclas. No sabés cocinar, te damos ideas, tips, vení, te vamos a ayudar. Saborea tus comidas. Bien. Recomendaciones para sumar interacciones. ¿Qué son interacciones? Son likes y respuestas a nuestros posteos o historias. Son interacciones o puntos de contacto con nuestros usuarios a través de nuestra aplicación, a través de nuestra aplicación, a través de Instagram y de nuestras publicaciones. No existe una receta para el éxito. Esto es importante que lo sepamos hoy. Nada de lo que probemos hoy necesariamente va a funcionar de un día para el otro. Lo que sí nos va a garantizar es que nosotros estamos dando lo mayor y lo mejor de nosotros para que esto funcione. Y eso es importante también para setear las expectativas. Porque es un trabajo que toma tiempo. Y quizás vamos a entrar y vamos a dar cuentas con un montón de comentarios de te quiero comprar esto, te quiero comprar lo otro, te consulto por inbox, etc. Pero sepamos que son cuentas que tomaron tiempo de construir. No significa que les vaya a tomar un montón de tiempo. Solamente significa que puede tomar tiempo. Puede suceder rápido o puede suceder en un proceso más lento. Lo importante es que estés sean concisos y le dediquen una vez el compromiso a decir, bueno, lo voy a seguir haciendo y lo voy a seguir haciendo bien. Y ahora vamos a ver algunas cuestiones que podemos usar, algunos tips para potenciar estas interacciones con nuestros usuarios. Bien. Uso de hashtag. Pueden ser eslogan inventados por ustedes, pueden ser palabras claves sobre su producto, pueden sumarse a fechas especiales, a veces hay un hashtag que es tendencia, pueden sumarse a esos hashtags, pero está bueno acompañar la descripción de sus publicaciones y sus historias, no tanto sus historias, sino más la descripción de sus publicaciones con un hashtag. Por ejemplo, acá tenemos a Marolio sumándose al día del tango. Pero acompáñenlo, vean cómo empiezan a poner estos hashtags. Esto impacta después en los motores de búsqueda de Instagram. Si alguien está buscando sobre un hashtag, tomate relleno, por ejemplo, la publicación de Marolio aparecería en esa búsqueda. Es decir, si ustedes ponen diseños innovadores o los mejores colgantes artesanales, si alguien busca o hashtag colgantes artesanales, si alguien buscara colgantes artesanales, el hashtag les aparecería su publicación. Eso los ayuda a llegar a una mayor cantidad de usuarios, además de generar mayor tracción hacia su página, hacia su perfil de Instagram. Bien, si bien los hashtags son imprescindibles, lo ideal es no pasarse tampoco, van a ver a veces que hay algunas publicaciones que tienen un millón, eso no está bueno, porque ahí decís, bueno, quiero aparecer bajo cualquier búsqueda. Y lo que transmite es que su contenido no es personalizado, que ustedes mismos no saben lo que están queriendo contar. El hashtag tiene que ser para resaltar algo. Puede ser su marca. Acá, por ejemplo, Jorjito pone Jorjito porque la gente puede ser que busque Jorjito. Y bajo ese hashtag les va a aparecer específicamente esta publicación también, además de su perfil. La idea es no usemos más de cinco hashtags por publicación. Van a ver acá y de vuelta, no lo tomen de mí o no lo tomen de lo que estamos mostrando acá, sino que hagan sus propias búsquedas para ver cómo están comunicando y cuántos hashtags usan, pero tratemos de no usar más de cinco. Acá tenemos ejemplos de dos anclas, de vuelta, de Guaymashen y de Jorjito como antes. Bien. Invitar a participar a nuestros seguidores, a nuestros fans. Hagámosles preguntas a través de sus justos intereses. Si compartimos una publicación, por ejemplo, de vamos a decir que vendemos mates artesanales. Tostadas con crema. ¿Con qué acompañás mejor tus mañanas? Y ahí quizás es una foto de nuestro mate listo para ser tomado en un desayuno con la pregunta de los usuarios de ¿Y vos cómo acompañarías este mate? O, por ejemplo, si ustedes dan un servicio de consultoría o de contabilidad, pueden ser cosas incluso de interacción de ¿Cuál es el peor momento de tu rendición contable? Y mostrar un grupo de siete personas trabajando, tratando de cerrar un Excel. O si van a vender ropa, ¿Cuál es tu por ejemplo se me ocurre así pensándolo, podrían subir distintas fotos si fuera de ropa de películas? ¿No? Con distintos modelos de ropa puestos. Y decir ¿Cuál es tu estilo de ropa favorita según película? Y que la gente interactúe abajo. Es buscar distintas formas que podamos usar para comunicar lo que hacemos y además generar una interacción y una relación con nuestros usuarios, con la gente que entra y que ve lo que estamos haciendo, con la gente que llega a nuestras publicaciones. Esto nos va a ayudar primero a conseguir más likes porque si ven la mayoría de los usuarios si ven una publicación que los invita a hacer algo que los invita a responder una pregunta, por más que no contesten van a tener una tendencia a darle un me gusta e incluso muchos la van a contestar. Y eso les permite que sus publicaciones sean más llenas de contenido para gente que venga después a conocer a ustedes como marca. Bien. tenemos un par más de ejemplos por ejemplo acá tenemos el de Marolio dos de las más elegidas pero si tuvieras que darte con una ¿cuál es tu preferida? Y son dos paquetes de tostadas Marolio no hay competencia no te están poniendo tostadas Marolio versus tostadas Juancito las dos son tostadas Marolio y las dos están en el Instagram de Marolio y acá lo que buscan es generar una competencia de si te gusta más esta ponelo un me gusta si te gusta más la otra comenta y esto les sirve para rellenar sus publicaciones de contenido ¿cuál es la frase que más te dice tu mamá? Acá vemos el ejemplo de sumándonos a una fecha clave si nos sumamos a una fecha clave está bueno interactuar sumarle acuérdense vimos en la clase anterior y en la primera sobre todo de tener una paleta de colores tener una marca que comunique nuestra identidad si todavía no tienen una marca si todavía no pensaron en un logo si todavía no saben qué colores los representan o las representan vuelvan al encuentro 1 que ahí van a encontrar algunos tips muy interesantes y muy puntuales y muy chiquitos y muy comprimidos para poder ayudarlas y ayudarlos a decir esto esta es mi marca este es mi color vean que Guaymallén en su logo tiene verde rojo y azul y la paleta de colores que utiliza para sus publicaciones es la misma verde rojo azul y este amarillo de fondo que también complementa creen una paleta de colores vuelvan cada publicación algo único y parte de ustedes como emprendimiento o sea que sea representante de su marca y después acá adivina el nombre se viene el nuevo alfajor Guaymallén adivina cómo se va a llamar de vuelta es un misterio cómo se va a llamar los fans comentando busquen interacciones con sus fans también es muy importante cuestiones de sorteos si hacemos sorteos por compartir esta publicación y nos das un like participás del siguiente sorteo y el sorteo puede ser una serie de productos algo también ustedes que quieran mostrar porque piensen que la publicación que compartan va a tener una imagen de lo que la gente se va a ganar y eso que se va a ganar van a ser sus productos o sus servicios aprovechen y muestren y pongan para sortear algo que los represente algo que las represente algo que realmente comunique la calidad y su diferencial ¿por qué? porque esa parte va a llamar que más gente quiera compartirlo les ponga me gusta los empiece a seguir para poder participar del sorteo y así van a ayudar a seguir traccionando gente hacia su perfil como vieron la clase de Instagram es mucho más sobre cómo construimos nuestra imagen y cómo nos relacionamos con nuestros usuarios o con nuestros seguidores que cómo vender y cómo hago los envíos y todo que eso era una cuestión más de mercado libre toda la parte de envíos podemos ir a ver a mercado libre que va a ser muy similar y vamos a poder usar mecanismos similares acá lo que vamos a entender que es con lo que vamos a estar compitiendo contra otra gente es cómo nos destacamos y cómo nos diferenciamos cómo hacemos un contenido atractivo para que la gente quiera seguirnos porque una vez que nos siguen aparte además es que empiezan las compras y empiezan a llegar nuevos clientes bien generamos distintas propuestas el contenido tiene que ser como decíamos recién atractivo y variado la idea es que atraigamos la atención de los usuarios tenemos distintas opciones podemos hacer lo que se llamaría darles muestras gratis volviendo al ejemplo de si fuéramos artesanos y vamos a suponer que hacemos algún tipo de escultura en alambre podemos hacer un curso de cómo hacer ananias con alambre y mostrarlo y compartirlo y subirlo y que sean cinco videitos de un minuto de Instagram donde nosotros hacemos un Instagram TV y vamos mostrando estas cositas para ver de vuelta calidad de las imágenes y cómo encuadrar las fotos en el encuentro número uno tenemos toda una parte dedicada específicamente a esto que los va a ayudar y acá vamos a ir viendo y repasando algunos tips pero por las dudas sepan que pueden volver a ese encuentro y profundizar específicamente sobre ok cómo hago que esto quede bonito bien y después tenemos distintas cosas tenemos distintos tipos de contenidos enseñar es dejar una huella en la vida de una persona vean qué lindo que es el día del maestro que estéticamente cómo lo respeta y después tenemos el calor nos invita a ver más es más sobre el verano tenemos distintas épocas y distintas cuestiones sea tanto a nivel fecha puntual onda efemérides o época del año vuelta a las clases si vendieran productos escolares vuelta a las clases es una época vacaciones de invierno es otra las épocas y los tiempos para destacar con sus publicaciones van a depender algunos van a ser generales porque somos todos argentinas y argentinos y otros van a ser específicos de el área y el mundo donde ustedes se muevan de donde ustedes comuniquen donde ustedes vendan les voy a poner un poquito de alergia bien más ejemplo de contenidos atractivos y variados placer en tres pasos veamos cómo juegan con comunicar distintos tipos de oferta de productos alfajor negro alfajor blanco y bizcochitos con placer hoy estuvimos con problemas técnicos y de estornos les pido perdón a todos bien en tres pasos bizcochitos alfajorcitos de mus chocolate blanco dulce de leche al lado cuando literalmente te comes el libro están contando su libro jorjito pero por qué acordémonos jorjito puede comunicar con onda jorjito puede comunicar gracioso el público objetivo de jorjito espera que jorjito comunique de esta manera si nosotros somos un estudio de abogados no vamos a poner cuando literalmente te comes el libro con la constitución adelante o quizás sí depende de su público objetivo si su público objetivo es gente muy joven que sea una startup quizás sí pero en términos generales si están acostumbrados a trabajar con bancos u otras pymes más serias seguramente no sea esa la forma de comunicar bien acá hablamos de a la idea bola vuelta que nunca te falta un jorjito en la mochila de vuelta es como si vuelven a las imágenes de la encuentro 1 se van a acordar que tenemos distintas formas de mostrar también lo van a encontrar en la clase de mercado libre distintas formas de mostrar nuestros productos que pueden ser con un modelo solos siendo utilizados acá sería siendo utilizado el jorjito vale en el bolsillo en la mochila lleven ustedes esas exageraciones dónde va su producto dónde va su servicio muestrenlo un funcionamiento bien acá como veíamos de los sorteos hay que ser muy claros con qué estamos sorteando acá por ejemplo son gift cards de SEVA tenemos distintos sorteos tienen que ser muy claros en primero el producto que está sorteando o el servicio que están sorteando qué comprende y qué no comprende y esto a qué me refiero si yo voy a sortear una remera qué comprende serían los talles qué comprende esta remera está en estos colores y en estos talles y no incluimos el envío del sorteo incluso no hace falta poner que es para retirar por el local pero sí es muy importante poner qué incluye y qué no incluye no tenemos estos talles o no tenemos estos colores o no tenemos modelos de hombre o no tenemos modelos de mujer tienen que ponerlo en la descripción es remera de hombre y estos talles yo se los estoy diciendo por la negativa para que nos entendamos para que nos entendamos siempre lo vamos a poner por la positiva en las publicaciones nos quedaría entonces por ejemplo sorteo vacaciones de invierno una orden de compra por 5.000 es súper claro tengo una orden de compra en tío mario jugueterías y me dicen las condiciones para participar primero es qué están sorteando remera talle s xs y xl si la tienen si la pusieron en la foto está buenísima que sea la foto directamente de la remera si no tuvieran la foto de la remera pongan una descripción de qué colores idealmente igual pongan la foto de la remera esto como es un voucher de compra no importa tanto la foto porque es che venía Tomás a tío Mario jugueterías que tenemos todo esto y es un montón de cosas en cambio si vamos a estar con un producto más puntual sorteando pongan una foto que comunique por la parte les sirve publicidad a ustedes toda la gente va a estar compartiendo esa publicación y va a hacer que puedan ver ese producto bien entonces hicimos la descripción exacta de qué estamos sorteando abajo de la publicación vamos a poner cuáles son los pasos para poder participar y los pasos normalmente los que les recomendamos es que sigan a su cuenta que le den me gusta a la publicación que hayan hecho para sumar para sumar interacciones y después que arroben a tres amigos o amigas abajo en los comentarios y esto para qué lo hacemos para que esa gente les llegue la notificación va a entrar y por lo menos va a ver algo y si ve algo que le gusta y si ve una remera que le gusta si ve unos zapatos que le gusta si ve un collar que le gusta si ve un servicio de consultoría que le gusta esa persona va a compartir y va de vuelta etiquetar otros tres amigos y así vamos generando una cadena que hace que el crecimiento sea exponencial los sorteos están buenísimos en ese sentido son una gran forma de conseguir nuevos seguidores de forma orgánica ¿por qué? porque las únicas personas que se van a tomar el tiempo de seguirlos compartir la publicación para poder participar de su sorteo son personas que les interesan su producto o servicios que prefieren tenerlos gratis seguro porque están tomándose el tiempo de compartirlo para participar del sorteo pero que también estarían dispuestos a pagarlo en algún momento ¿por qué no? bien acá tenemos algunos ejemplos de sorteos semana del alfajor pueden buscar una excusa para su sorteo por ejemplo semana de la vuelta a las clases si estuvieran vendiendo productos o servicios que tuvieran que ver con el calendario escolar y van a poder decir de vuelta acá por ejemplo este es otro ejemplo de sorteo y dice en vez de etiquetar tres amigos es escribí acá y contanos tal cosa de lo que buscan es tener más comentarios en esa publicación esto sirve para empresas grandes igual para marcas que ya están establecidas cuando estemos arrancando si hacemos un sorteo le vamos a querer sacar la mayor cantidad de jugo posible nosotros así que ¿qué vamos a hacer? normalmente le vamos a pedir a la gente que nos siga es decir para poder ganar este sorteo tenés que ser seguidor nuestro tenés que haberle puesto me gusta a este contenido y tenés que haber o comentado o ha robado tres amigos van a poner las condiciones ustedes de vuelta no tienen que acordarse nada de memoria ahora lo único que se tienen que acordar de memoria es ante la duda tengo que ir a ver cómo lo están haciendo otras personas parecidas a mí cómo lo están haciendo otros emprendedores o otras pymes parecidas a mí eso es lo único que nos tenemos que llevar de memoria hoy el resto son todas ideas y tips para que tengamos en la cabeza afilado dónde mirar y dónde prestar atención cuando queramos vamos a ir a hacerlo bien acá por ejemplo se juega con asados versus pasta y son dos productos de dos ángeles tipo sal y aceite de oliva que son muy similares a lo que veíamos antes de cuál preferís el alfajor jorjito blanco o el alfajor jorjito negro hagan jueguen lo mismo mientras vaya creciendo su comunidad ustedes van a ir entendiendo cómo pueden jugar con ella pueden hacer acciones con influencers acá por ejemplo tenemos distintas personas compartiendo ¿cómo se llama? compartiendo publicaciones a partir de que se mencionan ¿esto por qué? si nosotros conocemos un influencer de yerba buena vamos a decir porque justo el mejor amigo de mi hijo es influencer está tipo a full en Instagram y yo estoy arrancando algo nuevo que comparta una publicación como puede ser esta foto de ella tomando el mate mi mate o de él poniendo todos los útiles escolares listos para llevar a su hijo y agradeciéndoles a ustedes por haberse los regalado interacciones naturales que sean como acá muy feliz tomando mi mate Josecito o gracias totales a ustedes etiqueta cosas por haberme regalado esto y esas personas van a hacer que un montón de seguidores que lo siguen a ellos vean che mirá que copado esto y puedan entrar y direccionarse a su perfil y ustedes también van a poder compartir esa publicación en sus distintas tanto en su fee normal como en sus historias y la gente va a ver che mirá lo está está publicando algo relacionado con la marca que yo sigo tan influencer qué buena onda y ayuda a generar y reafirmar la comunidad se pueden contactar con los influencers para lograr esto si no conocieran a alguien los pueden contactar por privado les pueden escribir un mensaje los empiezan a seguir les pueden ofrecer algún tipo de canje si ustedes tuvieran producto les voy a decir te doy 5 mates y me compartís esta publicación ahí son distintas formas de conseguir estos compartidos para llegar a la mayor cantidad de gente así que ahí aprovechen aprovechar las historias 24 horas publicar un catálogo ofertas tiempo limitado digo si tuvieran algo que solo por hoy lo van a dejar más barato hagan una historia específica de eso cuenten compartan si van a direccionar después en su perfil en su perfil pueden poner por ejemplo lo que habíamos visto antes el link de su perfil de mercado libre si quisieran que la gente vaya directo allá a comprar cosas conectando con lo que habíamos visto en la clase pasada y acá es muy importante llamar la atención en las historias las historias duran 24 horas te llaman a la acción si yo veo vestido azul oferta 900 pesos sé que esa historia dura 24 horas y la voy a tener que contestar mientras la vea no voy a poder ir después a buscarla para decir ah me acuerdo de ese vestido y aprovechen para poner información relevante como online te llega mañana envíos a domicilio como está bueno generar estas interacciones y estas ofertas a través de las historias las historias llaman más a la acción las publicaciones normales es donde la gente va a ver nuestra marca lo que somos lo que queremos compartir va a interactuar con sorteos va a hacer distintas cosas que son estáticas las historias tienen que ser dinámicas las historias cambian cada 24 horas aprovechemos ese dinamismo cómo subir historias en Instagram vamos a ir acá por ejemplo van a tener arriba en su perfil una opción con un más y van a poder subir la opción normal va a tener distintas opciones de distintos filtros que les proporciona Instagram y pueden elegir el menú de icono superior una vez que le hayan sacado la foto para intervenirla esto es si quisieran sacar la foto desde Instagram les va a permitir si hacen con el dedo ahí me ven un swipe hacia arriba o sea un deslizamiento pequeño hacia arriba les va a permitir subir una foto que ustedes ya hayan sacado con su celular les recomiendo siempre saquen sus fotos con la cámara de celular no con la cámara de Instagram a menos que quieran hacer un efecto especial si van a sacar una foto normal saquenla con la cámara de su celular porque sacan mejor calidad y tiene otras cuestiones en cuenta y después la suben como les decía hacen así para que se me vea así para arriba en la pantallita y les va a aparecer para poder subir una imagen que tengan ustedes guardada en la memoria del celular y si quieren aplicar un efecto algún video o algo sí está bueno que lo hagan desde Instagram que tiene esas cosas copadas le van a poder subir de vuelta con el mismo formato de hacer con el dedito hacia arriba distintas cuestiones como stickers ubicación hora hashtag encuesta le van a poner gif o sea que son cositas que se mueven en la pantalla que vieron que a veces hay y ahí vayan probando que acompañe que comunique y de vuelta vean como están haciendo el resto de las cosas van a poder dibujar van a poder borrar van a poder hacer un montón de cosas eso es para explorarlo si nos pusiéramos a explicar todo lo que nos permite hacer acá por ejemplo arriba tenemos distintas opciones de pinceles sepan que lo pueden hacer sepan que lo pueden intervenir sepan que le van a poder poner stickers sepan que pueden dibujar y explónenlo descubran cómo se adapta eso van a ver abajo que tienen distintos colores van a poder seleccionar alguno que se parezca lo mayor posible a la paleta de colores si van a este puntito de acá abajo que parece como un pincelito así una pipeta en realidad más que un pincelito van a poder seleccionar algún color de la imagen que les guste yo por ejemplo podría seleccionar la pipeta y me va a aparecer una lupita para poner si la pongo arriba de la maceta me va a aparecer todo para escribir en violeta y yo voy a poder mantener la paleta de colores que tengo en la foto ¿esto por qué? porque los seres humanos somos gente muy limitada bajo todos los sentidos todos y todas y no podemos prestarle atención a muchas cosas y si tenemos 27 colores en una imagen o tenemos muchas cosas juntas y distintas nos perdemos por eso está bueno mantener un crítico si ya tenemos colores en la foto no inventemos cosas nuevas a menos que sean los de nuestra marca a menos que tenga un porqué no inventemos cosas nuevas usemos colores que ya estén dentro de la imagen que contrasten la imagen tiene sus propios contrastes ya hay un negro ahí adentro de la imagen ya hay un verde oscuro que contrasta con ese blanco aprovechemos esos colores que nos van a ayudar a que la imagen sea más coherente y menos agresiva a la vista bien acá vamos a seleccionar vamos a poner enviar a no se la estamos mandando a nadie la estamos mandando a nuestra historia es decir que la vamos a poner por 24 horas disponible para que cualquiera pueda acceder a verla bien acá lo que decíamos antes de apoyar el dedo y acá vamos a poder cambiar si quisiéramos hacer una selfie y mostrarnos a nosotros porque pongamos que vendemos gorras si queremos hacer una selfie para mostrarnos con nuestro nuevo diseño de gorra podemos hacer así y sumarle algún filtro bien ahora vamos a charlar un poquito de anuncios pagos que de vuelta siempre es primero que arranquemos por lo orgánico que tomemos las buenas prácticas que empecemos porque salir a gastar plata normalmente es una es una mala inversión a menos que lo tengamos muy planeado a menos que ya vengamos con cancha y tengamos capital para disponer así porque queremos y hacer una inversión rápida nos conviene arrancar por lo orgánico nos conviene empezar siguiendo gente que siga cuentas parecidas nos conviene generar contenido con sorteos nos conviene buscar formas gratuitas de hacerlo pero una vez que lleguemos al límite porque todo tiene su límite o queramos seguir potenciando y llegando a más porque mismo el flujo de ventas de Instagram nos permite financiar más publicidad en Instagram tenemos distintos tipos de anuncios que la idea es contarles para que sepan las opciones perdonen si en algunas cosas voy muy a detalle pero me parece re importante que nadie se quede con ninguna duda porque a veces muchas veces la barrera de entrada para empezar a utilizar estas herramientas es que sentimos que no podemos hacer algo que para todos es simple pero que para nosotros o nosotras es complejo así que busquemos sacarnos los miedos y que la gran mayoría de estas cosas es probar y salir a la cancha y si tenemos estas cosas en cuenta de ir a ver qué están haciendo otras empresas o servicios similares tenemos la mitad del camino recorrido bien tanto Facebook como Instagram nos van a permitir hacer anuncios pagos para alcanzar una audiencia más grande nos permiten segmentar con mucho detalle el público objetivo al que estamos tratando de llegar cuando digo mucho detalle es nos permiten decir género edad intereses estado civil preferencias bla 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 y son económicos en el sentido que se paga por clics obtenidos solo pagás por la gente que efectivamente hizo clic en esa publicidad que vos pediste bien ¿dónde vemos los anuncios en Facebook? o sea si quisiéramos publicitar nuestro Instagram en Facebook Ads se van a ver a la derecha como vemos acá en esta página o sea que la gente que está recorriendo Facebook va a ver nuestra publicidad de Instagram acá a la derecha en el navegador la va a ver en el medio en el navegador perdón en el celular la va a ver en el medio de todo y en la web también pero en el navegador la va a ver a un costadito bien ¿cómo hago para crear un anuncio pago? voy a tener que ir a Facebook arriba voy a seleccionar crear un anuncio esta parte si es medio chino acuérdense que pueden volver siempre y verla de vuelta no se desesperen esto queda grabado muy bien la municipalidad de Lleva Buena campaña objetivo acá en Oscar ¿qué querés hacer? bueno reconocimiento de marca quiero generar tráfico quiero generar interacción ya les da un montón de cuestiones preseteadas para ayudarlos algunos filtros en esa publicidad ¿cuál es el objetivo que quieren ustedes? ¿en qué quieren convertir esto? ¿en ventas por catálogo en visitas al negocio? o sea ¿cuál quieren que sea el resultado de esa campaña? Facebook los ayuda a setear todo eso para que sea más fácil bien en público vamos a definir crear nuevo público personalizado y vamos a detallar el público ahí van a ver las distintas opciones y ustedes van a ser nos podríamos poner a dar ejemplos pero van a ser únicas y únicos para cada una de sus empresas o emprendimientos presupuesto y calendario y ahí vamos a definir cuánto quiero gastar y cuánto quiero que se muestren y cuándo quiero que se muestren mis anuncios yo puedo decir tengo un presupuesto diario de X cantidad de plata acuérdense que tienen que entrar a desactivarlo después vamos a ver un coche más adelante pero si activamos un anuncio después tenemos que desactivarlo porque si no nos queda por siempre o podemos definir una fecha de inicio y finalización para que finalice automáticamente bien en Instagram también es posible hacer anuncios pagos para alcanzar mayor visibilidad los anuncios aparecen intercalados en publicaciones normal o aparecen intercalados entre las historias y tienen una aclaración que dice publicidad pero no te das ni cuenta porque se integran con mucha naturalidad del flujo estás pasando historias y de repente te aparece una historia que no es de nadie que vos sigas pero que si está buena por ahí te la quedás viendo por ahí volvés para atrás y la ves y por ahí entrás y vas al perfil para empezar a seguir esa historia que te apareció como publicidad lo mismo con las fotos que se suben normales sin historia bien ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a vincular la cuenta con una página fans de Facebook que lo habíamos visto antes que era necesario para tener un perfil de empresa en Instagram al hacer anuncios en Facebook vamos a elegir Instagram como ubicación y en Instagram vamos a elegir promocionar los posteos específicos en Instagram les va a dar directamente la opción de promocionar un determinado posteo o una determinada historia bien ¿cómo vemos las estadísticas? vamos a ver un poquito de Facebook e Instagram estadísticas son herramientas de medición gratuita para analizar la eficacia de mis publicaciones es decir me va a permitir ver todas las interacciones que tuvieron los distintos usuarios con la página para descubrir qué es realmente lo que les interesa y cuál es su perfil yo acá voy a ver distintas datos en este perfil como digo 209 me gustas me dieron esta semana y por ahí la semana anterior tuve 500 ahí voy a pensar bueno ¿qué contenido subí la semana pasada? ¿qué contenido subí esta? porque si el contenido la semana pasada me generó el doble de likes quizás es más es el estilo de contenido que les gusta a mis seguidores quizás tengo que empezar a generar más contenido como ese acá me va a decir qué cantidad de gente vio mi publicación cuál fue mi alcance y la participación personas que han interactuado bien básicamente los me gusta analiza la cantidad de personas que pusieron un corazoncito me gusta en la página el alcance el número de personas y seguidores o no seguidores que hayan visto mi publicación independientemente de que hagan clic digo personas que la vieron por arriba por ejemplo si alguien la compartió o lo que sea alguien vio esa publicación visitas a la página personas que vengan a ver efectivamente publicaciones a la página publicaciones permite saber en qué horario tuve más seguidores en línea dato útil para entender cuándo hacer sus posteos y personas nos permite conocer el perfil de nuestros seguidores edad país género idioma en ese sentido vamos a poder entender mucho más de nuestro público objetivo también de quiénes son las personas que les interesa lo que estamos haciendo Instagram también te permite acceder a estadísticas de las publicaciones las interacciones y clics en la web y perfiles de seguidores esta información es clave la verdad para entender cómo funcionan nuestros contenidos y verlos vamos a hablar un poquito por arriba de posicionamiento web y adwords sobre todo como es ya el final del curso que tengan algunas nociones generales de otras formas de publicitar contenido si el día de mañana quisieran reirigir de otra manera gente a su servicio producto o emprendimiento el principal buscador web en Argentina en el mundo es Google la verdad que lo usa un 90% de la gente ya no hay mucho que hacer es Google el lugar cuando hacemos una búsqueda en Google encontramos dos tipos de resultados pagos y orgánicos vamos a chuspir un ejemplo esto les va a pasar siempre que ustedes hagan una búsqueda en Google va a aparecer así van a ver que primero tienen anuncios pagos esto es decir gente que pagó para aparecer primero cuando se busca algo relacionado a esto es decir acá me aparece Suite que es una empresa que vende ropa y yo busqué camisas de mujer y me va a aparecer diferenciado como anuncio además de aparecerme arriba o abajo de todo yo puedo después elegir el lugar donde aparezca de acuerdo a cuánto esté dispuesto a pagar y después me van a empezar a aparecer los resultados orgánicos el anuncio pago es con AdWords o sea yo puedo pagar por estar ahí o puedo hacer distintas técnicas que esto es un poquito más profundizado a la hora de tener mi sitio web para que pueda ingresar mejor al algoritmo de búsqueda de Google y aparecer antes cuando busquen algo que tenga que ver conmigo bien ¿qué es AdWords? el posicionamiento web vamos a hablarlo bien desde la base ya vimos un poquito en general de los dos vamos a hablar un poco más puntualmente de cada uno el posicionamiento web es el proceso de aumentar la visibilidad de nuestra página web en resultados de distintos tipos de distintos tipos de navegadores de forma orgánica ¿qué significa orgánica? sin poner un peso es ¿qué podemos hacer si nosotros tenemos una página web propia para que esa página web aparezca mejor cuando Google la busca aparezca antes? este proceso se llama SEO por sus siglas en inglés que básicamente lo que significa en español es optimización del proceso de búsqueda es decir optimizar mi página para que cuando alguien la busque es decir en este caso el navegador o el motor de búsqueda la busque la encuentre más fácil y la ponga más arriba esta es una sobresimplificación si alguien tiene una maestría en AdWords o ya está trabajando con esto no me mate no me odie estamos haciendo una simplificación para que nos podamos entender todas y todos bien AdWords en cambio es una herramienta publicitaria antes vimos que lo podíamos hacer orgánico AdWords es una herramienta publicitaria que ofrece Google que nos permite generar anuncios para que aparezcan vimos que orgánico es cuando yo toqueteo algunas cositas en el código de mi página web para aparecer mejor AdWords es cuando yo pago para aparecer ahí arriba y es un sistema de pago por click no pagamos por el espacio sino que pagamos cuando un usuario hace click lo que va a cambiar es cuánto pagamos de acuerdo a qué tan arriba estemos si queremos estar primeros vamos a pagar caros esos clicks en ambos casos para posicionarnos de manera orgánica o paga una de las cuestiones muy importantes a tener en cuenta son palabras clave palabras clave son palabras que suponemos que la gente usaría para buscarnos en un motor de búsqueda digo si yo vendo pulseras artesanales yo sé que si alguien está buscando pulseras puede ser que me esté buscando a mí sé que si alguien busca productos artesanales puede ser que me esté buscando a mí estas van a ser las palabras clave y la palabra clave por más que suene raro no necesariamente son una palabra palabra clave es lo que la persona pone para buscar digo yo puedo decir la persona que busca lo que yo estoy vendiendo busca artesanías y esa es una palabra clave también busca productos artesanales esa es otra palabra clave productos artesanales es todo una sola palabra clave bien la herramienta gratuita es de Google Keyboard Planner les indica cuántas búsquedas mensuales tiene una determinada palabra en Google esto los puede ayudar para saber qué palabras está buscando la gente digo si ustedes quieren saber cuáles son sus palabras de referencia o qué palabras ponen en la web para que los encuentren mejor y más relacionado pueden pensar algunas palabras que ustedes crean que son claves y después entran a Google Keyboard Keyword Planner y van a poder ver cuáles son la cantidad de búsquedas que genera esa palabra no tiene ningún sentido trabajar con una palabra que no busca nadie por ahí si nosotros decimos no a mí todos me buscan por pulsera turquesa estrella artesanal amarillo y esa es una búsqueda que genera cero tráfico no nos sirve que la pongamos por más que a nosotros nos parezca brillante bien palabras claves tener un término muy bajo de nivel de búsqueda mensual tampoco es usar las que tienen uno muy alto si usamos palabras que tengan un nivel de búsqueda muy alto nos va a salir muy caro destacarnos entre todas las ofertas y nos va a costar aparecer incluso si lo hiciéramos orgánicamente delante de todo encontremos términos medios palabras que tengan búsquedas mensuales pero que sea no lo obvio por ejemplo no estoy tratando de pensar un buen ejemplo explicativo por ejemplo no poner gaseosa coca sino poner gaseosa cola digo pues yo busco gaseosa coca cola y lo quiero poner como criterio de búsqueda porque yo vendo Manaos bueno a Manaos por ahí le sirve pero por qué vuelta Manaos tiene una estrategia distinta pero a mí productor local de gaseosas ¿me sirve poner como keyword coca cola? no ¿por qué? porque todo el mundo hace lo mismo yo ya sé que si viendo gaseosa la gente que quiere comprar gaseosa busca coca cola van a entrar todos ahí busquemos refresco cola bebida gasificada cola gaseosa cola vamos a ir encontrando distintas palabras que las chequeamos de vuelta como decíamos antes en el keyword planner y que no sean ni las más buscadas ni las menos buscadas busquemos las del medio que vamos a tener menos competencia bien ¿qué es AdWords? en caso de que decían hacer un anuncio pago simplemente tienen que registrarse en ads.google.com definen presupuesto las cositas que vimos antes y una de las grandes ventajas es que les permite de vuelta como vimos en Facebook y en Instagram targetizar usuarios súper específicos acá lo que hacemos es no estamos poniendo la diferencia en publicitar en Internet y publicitar en la vida real es que no estoy poniendo un cartel enorme que lo ve toda la gente que pasa por la Panamericana sino que estoy poniendo un cartel que aparece en los autos de la gente que le interesa mi producto nada más no lo voy a poner en todos los autos sino imagínense que ustedes hicieran panfletería pero saben la dirección de toda la gente que les interesa exactamente lo de ustedes no van a gastar plata en imprimir 500.000 para llegarle a todo el mundo si pueden llegar a los 5.000 que ustedes ya tienen la dirección van a imprimir esos 5.000 y van a ir esto funciona de la misma manera bien vamos a ver algunos consejitos finales y ya vamos a a las preguntas esto ya lo vimos en las clases anteriores pero no por eso es menos importante atención al consumidor valorá y asesorá a tus clientes en todo el proceso incluido post venta no es que cuando ya vendiste o ya terminaste se acaba porque esa gente te puede recomendar el boca en boca es muy importante den un buen servicio esto es medio importante y lo es lo todo porque la reputación en internet y en las ventas online son muy definitorias busquen herramientas para facilitar el trabajo HotSuite por ejemplo es una plataforma para gestionar redes sociales googleen acá no hay que tenerle miedo a googlear el único miedo que hay que tenerles es a no empezar digo si empiezan todo lo demás es cuesta abajo lo más difícil es arrancar después vayan busquen revisen los tips que vimos antes googleen los tips que no hayamos visto encuentren la actualización es constante constantemente manténganse informados digo constantemente debemos estar buscados esta charla y esto que vimos hoy por ahí en seis meses ya no sirve porque ni Instagram ni Facebook siguen existiendo porque por ahí Mark Zuckerberg decidió cerrar todo manténganse actualizados o por ahí decidió prohibir que vendan cosas que eso también es importante darnos cuenta vayan viendo googleen manténganse actualizados y actualizadas es un trabajo dormida trabajar y armar una imagen sólida requiere esfuerzo y constancia no va a salir de un día para el otro o mejor dicho puede no salir de un día para el otro puede salir de un día para el otro pero no va a ser la media lo más probable es que tome tiempo que tome esfuerzo y es más importante armar un grupo de seguidores fieles no nos desesperemos si tenemos cien seguidores si esos cien seguidores nos compran una vez por semana porque vendemos tortas y les encantan mis tortas que quiero más de cien puedo hacer cinco mil tortas por semana hoy quizás no bueno y ahí ya voy pensando en seguir creciendo seguidores y seguir creciendo la capacidad de producción piensen en llegar a la gente que les gusta van a seguir creciendo van a seguir generando interacciones pero vayan de a poquito no salgan a buscar likes a lo loco busquen llegar a la gente que les interese lo que ustedes están produciendo encuentren su estilo bien justito le hicimos clavar una hora divino al hilo ahora abrimos preguntas comentarios aprovechen acá no tiene que estar relacionado con la charla pueden preguntar lo que quieran si lo sé lo voy a contestar si no lo sé no lo voy a contestar para no mentirles y si tengo una idea pero siento que si profundizo mucho les voy a mentir les voy a decir esta es mi idea les recomiendo ir a buscar más acá y sobre todo lo que vimos en la presentación esta la anterior y la primera pregunten contra tranquilidad y si podemos contestar todo bueno Fede acá hay una pregunta de Isa Robles que dice con cuánta frecuencia conviene subir una publicación y las historias calculo que primero lo podés contestar con Instagram y después con Facebook y ahí también yo tengo esa duda ¿vale la pena subir historias en Facebook? ahí te la dejo y después pregunta si hay un límite de historias ¿hasta cuántas? ¿cómo era el nombre? Isa Robles Isa bien te cuento Isa y todas y todos los que estén allá del otro lado ¿cuál es la cantidad de posteos que tengo que hacer en Instagram? esa es una pregunta súper interesante y no me maten no me asesinen no me odien porque yo no les puedo dar una receta de decir lo ideal es un posteo por día o todo primero es tener posteos si por lo menos un posteo semanal o sea mantengamos la cuenta activa que no sea una cuenta fantasma y a nivel historias depende de qué estemos queriendo comunicar de vuelta si yo voy a subir 25 historias preguntándoles cosas distintas a mis usuarios que nada que ver como ¿cómo están hoy? ¿y cuánto? ¿cómo están este mediodía? ¿cómo están esta tarde? ¿cómo están esta noche? y no seguramente tuviste tres historias de más era una historia ¿cómo estás hoy? punto pero si estás subiendo oferta sale de verano enorme y tenés 50 productos en sale y no 50 racionales y andás subiendo todos los días distintos productos pero podés subir 10 productos podés subir 15 productos seguidos si vos estás mostrando y tienen una misma línea estética y tienen un sentido estar ahí está bien vos estás comunicando tu sale tu oferta tiene sentido que estén ahí por ejemplo si estás haciendo un sorteo y hay mucha gente que te está compartiendo en sus historias vos vas a compartir la historia de esa gente y si te compartieron 100 personas vos vas a tener 100 historias pero hace sentido porque vos estás mostrando que hay mucha gente participando de tu sorteo la pregunta es entender si hace sentido y la segunda el segundo tip es ver qué están haciendo los demás Isa ¿qué producís vos? si vos producís vamos a sumarle Isa yo te voy a asignar una categoría totalmente random vamos a decir Isa que tenés un estudio contable ¿no? y que vos querés comunicar tu estudio contable seguro que no Isa pero no me mates que tenés tu estudio contable fijate cómo están otros estudios contables comunicando en Instagram cómo están comunicando en Facebook ¿cada cuánto suben? no cualquier estudio contable sino los que tengan más seguidores los que vos digas yo me quiero parecer a este o este es mi objetivo cómo están contando y esa siempre va a ser una buena referencia no lo tomes de norma ahí te vas a ir dando cuenta cómo jugar siempre hay que mantenerla activa y tiene que tener un sentido lo que pongamos después las cantidades las vamos a ver respecto de de cómo estén comunicando el resto y cómo sea nuestro público si yo estoy interactuando con un público joven y tengo un producto que es gracioso por ahí estoy interactuando todos los días si tengo productos de ropa por ahí voy subiendo un día puedo subir cinco historias mostrando cómo es la producción otro día subo ofertas un tercer día subo un sorteo un cuarto día subo una publicación con pedazo de tela ideas para un nuevo corte como tenemos un montón de opciones de formas de generar estas interacciones lo importante es que tengan un sentido si yo hago una pregunta y mucha gente contesta seguramente voy a tener que compartir muchas historias de esas respuestas bien Fede acá después también tenemos tenemos una pregunta que dice ¿en qué horario convienen subir las historias y las publicaciones por separado? bien ahí de vuelta siempre va a depender de los usuarios pero en términos generales tenemos que pensar para Instagram los mejores horarios son horario de almuerzo horario por la mañana menos 11 de la mañana también después de las 6 de la tarde entre las 6 y 7 esto en términos generales porque ahora en cuarentena cambió todo ahora el mejor horario para hacer las publicaciones es casi cualquier horario porque estamos todos constantemente con el celular porque estamos en nuestras casas en términos generales son los horarios donde la gente está con el celular hagamos el ejercicio de cuando estoy en la oficina a las 11 por ahí es cuando me voy a agarrar un café y empiezo a mirar el celular cuando estoy almorzando estoy en un grupo que se yo estoy chusmeando el celular cuando estoy volviendo de la oficina a mi casa sea como sea que vuelva caminando en transporte público cuando estacioné el auto chequeo el celular a la noche en casa tipo 10 de la noche cuando estoy tirado en la cama viendo que voy a hacer o terminando de cenar chequeo el celular después depende de que quieran comunicar digo no suban una oferta a las 11 de la noche busquen subirla a las 6 que la gente está más tranquila o está empezando el trabajo si pueden subir una pregunta algo para ayudar a distraer a la gente a la 1 de la tarde como estamos pensando en nuevos cortes ¿qué les parece? no sé fíjense y vayan probando y acuérdense que en las estadísticas si se pasan a perfil de empresa en Facebook o en Instagram van a poder ver el horario en el que se conectan sus seguidores ahí también pueden hacer y ajustar a el horario de sus seguidores ahí van a ver también si ustedes levantan la historia que hayan publicado lo van a hacer con su perfil personal también esto para arriba van a poder ver la cantidad de visualizaciones que tuvo y quiénes las vieron traten de ver cuál es el horario donde alcanza el mayor pico si la subo a las 6 para las 7 ¿cuántas vistas tuve? ok, tuve 50 y tengo 300 seguidores no sé si viene bien a ver mañana voy a subirla a las 7 para ver si ahí la ve más gente más rápido y vayan jugando ustedes pero normalmente son estos tiempos que la gente tiene para dedicarle y después Facebook al revés Facebook es los horarios donde la gente está con la computadora o sea cuando yo estoy trabajando cuando yo estoy haciendo es sí, ponelo a las 10 de la mañana que yo me hice el café y estoy agarrando la PC y estoy abriendo Maze todo y chequeo Facebook ponemelo a las 3 de la tarde porque en ese momento por ahí voy a scrollear por ahí a la noche no entro tanto a Facebook pero si a las 8 o 9 en un momentito de la tarde estoy con la computadora y lo veo de vuelta a todo esto pueden googlear y hay un montón más de información yo estoy contando y estoy contando por arriba porque podríamos hacer clases enteras de cada uno de estos temas estamos viendo algunos conceptos generales googleen no paguen cursos googleen primero busquen en YouTube busquen por Internet hay un montón de contenido muy bueno dando vueltas no salgan a gastar plata a los locos si sienten que necesitan un profesor alguien que los acompañe o las acompañe ahí sí quizás es una buena idea pero si es solo para llegar al conocimiento no paguen salgan a buscar que seguramente encuentren antes excelente Fede mil gracias estamos re mil agradecidos que te hayas aprendido en esto desde tu ciudad desde Ciudad de Buenos Aires ¿no? y soy mar platense en realidad ah bien estás transportado ahí y nada gracias esperamos que la situación en el país se mejore con el coronavirus y bueno también creo que la pata positiva que le podemos sacar es que nos pudimos comunicar de estas maneras que en otros momentos no lo habíamos explorado no sé creo que pero una cuestión de no abrirnos ¿no? y ahora la situación nos obliga y nos gusta así que esto llegó para quedarse y esperamos sumar muchísimas más charlas seguir con los ciclos de charlas esperamos tenerte de vuelta ya te van a llegar unas empanaditas tucumanas por allá bien punto para vos mucho más que las salteñas mucho más empanadas tucumanas a los tucumanos nos encanta que nos digan que las empanadas tucumanas son mejores que las salteñas y queda grabado o sea que esto está en vivo no puedo mentir o sea esto cualquiera no soporto el archivo listo muchísimas gracias Fede gracias a todos los que se sumaron gracias al intendente que está contentísimo con este ciclo y que promueve estos espacios y nada esperamos tenerte en Tucumán cuando se pueda ¿no? gracias a disposición para todo y cuando se pueda viajar y movernos podemos hacer un taller de oratoria para que puedan animarse a presentar y salir a vender y presentar sus proyectos y emprendimientos que también está bueno a disposición para dar te dejo una última pregunta que nos hace acá Juan Bustamante que dice Google Keyword Planner ¿es una página o una app? bien Juan Google Keyword Planner mancame porque no te quiero decir una cosa y que sea las dos prefiero buscarlo en teoría es una web pero puede ser que tenga una app también no puedes entrar desde la web o sea si tiene una app si la encontraste desde el Play Store ahí la verdad no te quiero mentir no la conozco yo normalmente entro desde web pueden entrar desde o sea pueden googlear directamente Google Keyword Planner les va a aparecer la opción de Google abajo van a entrar les va a aparecer elige las palabras claves correctas van a ingresar al planificador de palabras clave de hecho vamos a hacer más fácil voy a compartir pantalla un cachito más ya está nadie está apurado ahí está ahí vamos acá vamos a les pongo la fácil Google Keyword Planner el primer resultado como veíamos antes tenemos resultados que son anuncios que hay gente que se anuncia para salir antes que Google o sea Google se anuncia para salir primero a sí mismo después anuncia a otro después anuncia a otro y después aparece Google como resultado orgánico entramos a ese resultado orgánico o algo divertido a mí me gusta entrar al resultado pago para que alguien tenga que pagar por mi click eso es una maldad contra el sistema pero acá entramos van a tener que que registrarse van a tener acá vean que a tu correo electrónico le envían X cantidad de plata en crédito publicitario digo 1600 pesos para Google no es nada deben ser 5 dólares de ellos en publicidad pero te dan algo para que puedas empezar a probar y ya tenerte entren acá regístrense y vayan probando pero les va a permitir chequear esto aprovechen las herramientas digo la gran mayoría de las herramientas estas por más que les dé miedo regístrense véanlas no tienen que pagar nada al principio y si tienen que pagar algo digan no todavía no pero chusmenlas explónenlas vean porque les van a salir un montón de ideas y de dudas están buenas no sé Juan si con eso resolví tu pregunta pero que sí listo ahí te manda Alejandro Sperguín te manda saludos muchas gracias a todos los que están conectados gracias Pede acá terminamos el ciclo de estas tres charlas sobre cómo vender por internet y los esperamos en el próximo ciclo que ahora hay que avanzar gracias a vos y a todos los entrenadores a disposición para lo que necesiten un abrazo muchas gracias chau chau